Aunque quiera imitarla, nunca van a parecerse, pues el carisma que tiene Adamari López es incomparable. En el mes de abril, Adamari López quedó fuera de Telemundo por decisión de la televisora, que habría despedido a la chaparrita incluso antes de que terminara su contrato. Y es que ni siquiera le dieron oportunidad de renovar cláusulas o negociarlo. Pero lo que realmente sorprende a todos es la persona que se encuentra en planes de enlistarse a la cadena, pues fuertes rumores apuntan a que justo su rival de amores es la persona que quieren que la reemplace en el trabajo, al que Ada le dedicó más de 10 años, generándoles la mayoría de sus seguidores y sobre todo altos niveles de rating. Para nadie es novedad que Evelyn Beltrán quiere todo lo que tenga Adamari, y aunque lo logró con el marido, con los fans es diferente, pues incluso en un reciente live publicado por influencer, los seguidores comentaban la falta de carisma que tiene ante la cámara, pues se ve forzada e insufrible según ellos. En ese mismo directo aparece junto a Tony Costa, quien también fue duramente criticado, pues se ve sumamente delgado y no para bien. Incluso se dice que los batidos de Yes You Can son los desfrutables, pues se dice que justo esta mujer es quien está absorbiendole la vida, y Adamari por el contrario parecía impulsarlo. Hace unas semanas, la influencer expuso en una dinámica de preguntas y respuestas su interés por participar en el reality show La Casa de los Famosos, pues considera que sería una singular oportunidad para demostrarle a los fanáticos de Adamari su verdadero ser, y que la gente la conozca por quien en realidad es y no por la ola de críticas que surgieron desde su relación con Tommy. Pero la realidad es que nosotros estamos seguros de que los fanáticos no la aceptarían de una buena manera, mucho menos si quiere robarle el trabajo a Ada, que aunque ella ya no sea parte de hoy día, ha sido su hogar durante tanto tiempo que los espectadores ya no se van a acostumbrar a ver la imagen de quien le robó al marido encima de la de Adamari. Sin duda, estas declaraciones de Evelyn son muy fuertes, y los seguidores no paran de decir que no tiene esa chispa especial que tiene la chaparrita de oro. No por nada se volvió una de las consentidas de la televisora y de toda la audiencia latina en Estados Unidos. Esperamos que pronto regrese a las pantallas para seguir demostrando el gran talento que tiene y corroborar que Evelyn no le llega a los talones. Pero eso es solo nuestra percepción. ¿Tú crees que si ella se enlista a las filas de Telemundo como conductora o como participante de la casa de los famosos sea una buena idea? Te leemos en nuestros comentarios. Y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.